Más de 10 laptops fueron robadas por 4 escolares de un colegio en Ica. Los autores del robo de 12 laptops del colegio Fermín Tanguis no fueron expertos delincuentes como se imaginaban las autoridades del plantel, sino 4 estudiantes, 2 de esa misma institución educativa y otros 2 amigos del Bicentenario Colegio San Luis Gonzaga de Ica. Se intervenió a 4 menores de edad que son estudiantes del colegio Fermín Tanguis que se encuentra en la Panamericana Sur. El director es el señor Edilberto Santiago Gamboa Cárdenas, de 1995. El mismo que el día de ayer ha presentado una denuncia de 12 laptops. Los equipos de cómputo iban desapareciendo uno a uno. Estos fueron escondidos en la casa de uno de los estudiantes, quienes al ver que la sala de sistemas contaba con poca vigilancia, decidieron hurtar los equipos sin importarle las consecuencias. Tras una investigación cautelosa, la policía recuperó 9 equipos y trasladó a los 4 menores entre 13 y 16 años hasta la Comisaría de Mujeres del Menor y el Adolescente de Ica, donde brindaron sus declaraciones. Los menores continúan estudiando en ese centro educativo. A la vez se dispuso a brindarles ayuda y asistencia psicológica junto a su entorno familiar para evitar que incidan en otros hechos ilegales. Tras esta pausa regresamos con Omar y la información deportiva, pero también...